Vamos todos a jugar el stop Hoy estamos contentos y vamos a jugar Estemos muy atentos y queremos ganar Todos llevando el ritmo lo vamos a gozar Y cuando digas stop, pues vamos a esperar Muy atentos Los niños y las niñas, las mamis y papás Y los que hayan venido también quieren jugar Y el que se equivoque tendrá una penitencia Por eso muy atentos, porque el juego aquí empieza Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo Las manos hacia arriba y stop Sigue Bacando suavecito, bacando suavecito Subiendo suavecito y stop Sigue Brincando en un pie Brincando en un pie Brincando en un pie Y stop Sigue Y saltando muy alto Y saltando muy alto Y saltando muy alto Y stop Sigue Hoy estamos contentos y vamos a jugar Estemos muy atentos y queremos ganar Todos llevando el ritmo lo vamos a gozar Y cuando digas stop, pues vamos a parar Los niños y las niñas, las mamis y papás Y los que hayan venido también quieren jugar Y el que se equivoque tendrá una penitencia Por eso muy atentos, porque el juego aquí empieza Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo Las manos hacia arriba y stop Sigue Sigue Bacando suavecito, bacando suavecito Subiendo suavecito y stop Sigue Brincando en un pie Brincando en un pie Brincando en un pie Y stop Sigue Sigue Y saltando muy alto Y saltando muy alto Y saltando muy alto Y stop Sigue Sigue